En los ambientes de la Biblioteca Municipal Genaro Herrera de Yurimaguas, el gerente de Servicios a la Comunidad y Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial, Antonio Abanto Felipe, aperturó el tercer curso Taller de Computación Básica y Manejo de Internet que se inició el último lunes 12 de septiembre del presente año, dirigido a la población en general. El curso tendrá una duración de tres meses teniendo como fecha de clausura el 12 de diciembre de los corrientes y está organizado por la División de Educación, Cultura, Deportes y Espectáculos de la Gerencia de Servicios de la Comunidad. El desarrollo de los temas estará a cargo de los técnicos y profesionales del área de informática de la Municipalidad Provincial y estos están referidos a los fundamentos básicos en el manejo y uso de los equipos de computación y algunas herramientas fundamentales como ofimática e ingreso al mundo globalizado de Internet. Antonio Abanto Felipe, titular de la Gerencia de Servicios de la Comunidad, saludó a los participantes y felicitó el buen inicio del curso informático al tiempo de instarlos en aprovechar al máximo los temas que serán desarrollados. El curso taller de computación y manejo digamos de Internet realmente sea para usted un curso que realmente le ponga todo el amor y el cariño. Nosotros desde la administración que nosotros dirigimos siempre el señor alcalde ha estado realmente en su mente, en su pensamiento y en voluntad realmente alumno, no solamente digamos a la voluntad, sino también a los asistentes adultos que realmente quieren de repente tener una noción en lo que respeta computación y eso es lo que justamente estamos realizando. Y hemos terminado el mes de agosto, no me recuerdo, el segundo curso taller que realmente ha sido un éxito. Esperemos que hoy día al inicio, digamos hoy día 12 de septiembre hasta el 12 de noviembre realmente también sea un éxito, que los que inician realmente también terminen. Porque inicia el 18 y ahora terminamos con 10, con 12. Esperemos que realmente están inscritos la puntualidad, el respeto y también poner bastante empeño, porque el profesor ya tiene bastante experiencia en este aspecto y esperemos que todo eso realmente sea el beneficio de ustedes. ¡Gracias!